Es fundamental que la mesa ejecutiva respalde las gestiones llevadas a cabo por los gobernadores que hacen al Norte Grande Argentino. Tenemos una clara visión de cómo fortalecer las coincidencias y una estrategia de cara a lo que se viene. Hemos logrado, y la verdad que es para celebrarlo, que tres artículos del presupuesto nacional reconozcan al Norte Grande desde el punto de vista de la estrategia de la inversión y como un sujeto al que hay que acompañar, desde el punto de vista del transporte y la logística, que es uno de los artículos, de hecho se crea un consejo justamente del transporte para poder definir no solamente más inversión, sino también nuevas estrategias, insisto, en materia de conectividad. Esto creo que es fundamental, también es importante que se incluyan todas las obras demandadas por el Norte Grande Argentino, por la provincia del Chaco, pero también por el resto de las provincias que hacemos al Norte Grande Argentino. Y también digo, y por último, el acceso al crédito internacional. Se ha definido un porcentaje muy importante del acceso al crédito internacional, por supuesto digo crédito en dólares, lo cual es fundamental para nuestra región. Un dato que quiero poner arriba de la mesa, lo veníamos discutiendo con el equipo y la verdad que está bueno que se lo conozca, se lo reconozca, es que lo que pide el Norte Grande Argentino son 30.000 millones de dólares en materia de infraestructura, en materia de subsidios, digo para poder iniciar un proceso de reparación histórica.